Si un adiós se fue un buen día sin yo saber que me quería si fue a temor decirlo no puedo si a nuestro amor le tuvo miedo era una linda flor y me atormenta pensar que pudo ser su amor el que soñé encontrar fue una vez que al azar mi destino cruzó yo la dejé volar y nunca más volvió cuando el amor deja una herida cuesta la vida pero se olvida toda pasión es una locura del corazón que el tiempo cura era una linda flor y me atormenta pensar que pudo ser su amor el que soñé encontrar fue una vez que al azar mi destino cruzó yo la dejé volar y nunca más volvió era una linda flor de amor de amor que tal vez dio a mí era una linda flor pero ya no olvidé yo la dejé volví yo la dejé volví y ¡h Erfahré hono! ¡No! ¡No!